Bueno, viste de que no estaban todos los de banda, con esta canción terminamos, espero que les haya gustado, esta canción para nosotros es muy especial, porque acabamos de sacar el video de este, espero que les guste, si no son dos palabras, pueden checarlo en facebook.com diagonal voltaje.com, ahí pueden checar el video, espero que les guste. Si les gusta nuestra música, traen los discos, por si quieren. Todavía recono tus barras, cuando me decidas que siempre iba a estar contigo, yo que te creía, todas tus mentiras, déjame llorar. No, 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 no. No, 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 no Aún tengo la pulsera que me dice y las cartas que escribí Y siempre duermes conmigo Todas tus memorias, las falsas, mis historias Todo se murió No me brisa, se dejo ¿Acaso es que es un reto? No tengo ya, todo fin en un fin, no lo siento No me vas a, no te quiero Y mucho menos tu veneno No te quiero ya, eso tiene que acabar Como tu eres el mar Con calentitud te voy a dar Mis sueños tú has destrozado Para él, cántate de mí No fue tu mirar Pero si no, ya te voy No te quiero ya, eso tiene que acabar No te quiero ya, eso tiene que acabar Gracias